Chicos, vamos a ver qué es lo que ha dicho Joan Laporta en su última entrevista con el diario ASS y es que, como siempre, ha tocado varios temas de actualidad y también ha hablado, como no, de la gran estrella del Barcelona, de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hablar en concreto de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona con el principal candidato, con Joan Laporta, que ha hablado esta vez con ASS. Vamos a analizarlo con detalle, por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. Y es que, como decimos, Laporta ha hablado con el diario ASS en una charla en la que el precandidato habló de muchas cosas aunque mandó un mensaje claro sobre el futuro de Leo Messi. La situación económica será fundamental, pero también la propuesta deportiva. Comentó lo siguiente, Laporta, para ver las posibilidades de hacerle una buena propuesta en lo económico primero tengo que ser presidente y luego la propuesta deportiva debe ser competitiva. Leo no se mueve por el dinero, él quiere al Barça, pienso que él lo que quiere es seguir ganando Champions y Ligas. Ahí está la clave del tema, hacer una propuesta competitiva, resaltó Laporta, que ya conoce bien al Rosarino. Y comentó, creo que lo más importante es que Leo dijo en su entrevista que se esperará a que hubiese un nuevo presidente para decidir y, por tanto, estaría dispuesto a escuchar. Me dijeron que esperaría a final de temporada. Me gusta quedarme con lo positivo y me parece que eso es muy positivo sobre el resto de candidatos. Su favoritismo y el parecido de algunos de sus rivales, a ese Laporta, que ya fue presidente, comentó Veo Laportas en todos lados y Laporta solo hay uno. Si otros quieren serlo, lo respeto y respeto lo que digan porque yo estoy centrado en nuestro programa y en ser presidente el día 24 de enero. También dejó clara su postura respecto a la Superliga y comentó Estoy abierto a que me convenzan. Quizá vería mejor una contraoferta de la UEFA con una Champions más fuerte. Me gusta como está, pero es mejorable. Quiero que sea una propuesta interesante para el Barcelona y que no se cargue la esencia del fútbol. Y hay dos soluciones, Mundial de Clubes de la FIFA, Superliga Europa y una reacción de la UEFA. Ante esto, acabará con una solución de la que estoy seguro que los clubes saldrán beneficiados. Es lo que comentó Laporta al hablar de la eliminatoria en Champions ante el PSG en octavos de final. Laporta también incidió sobre la necesidad de mantener el valor de mercado de sus futbolistas y con ello no elevar el precio de otros que puedan interesar al club y comentó Hablar con el PSG de Neymar. Si hablo de un jugador, estoy subiendo el valor de ese jugador y bajando también del que pueda salir para hacerle sitio. Y eso no lo haré. Sería del género tonto caer en esa trampa. Por tanto chicos, finalizó diciendo esto yo en Laporta en la entrevista a Ash. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto.